Solo y triste bajo el sol El calor sube más De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar No es posible No es verdad Mi cabeza va a estallar Ya no sé Si estoy bien o estoy mal De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Tú mira Yo tengo el azul Y no puedo fallar De nuevo flash La chica del bikini azul La chica del bikini azul Me mira y flash Hablamos sin hablar Una y no más Esa ya es mi oportunidad Esa ya es mi oportunidad Yo tengo el azul Y no puedo fallar Ya 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 ¡Gracias!